. Va saliendo un disco, eh, con Ciro. Vamos a hacerlo. Un, dos. . Suavemente desparramado en algún cordón, con un fernecito al lado de mi corazón. Un par de poemas reprimidos que ya no sirven más. Y que te aseguro, nena, él no te los va a dar. Y yo ahora sé que no, no te importo nada. Pero algún día caerás a mí y por eso no llores por quien no te ama. En el interior de un bar también me podrás encontrar. Ahogando penas en un vaso, tratando de olvidar. Que te brindaste tus ojos, que él te hizo una herida profunda, nena. Que mi guitarra no suena, está triste y siempre adentro de su funda. Y no la tomo porque no te importo nada. Pero algún día caerás a mí y por eso no llores por quien no te ama. Pero algún día caerás a mí y por eso no llores por quien no te ama. En el interior de un bar también me podrás encontrar. Ahogando penas en un vaso, tratando de olvidar. Que le brindaste tus ojos y él te hizo una herida profunda, nena. Que mi guitarra no suena, está triste y siempre adentro de su funda. Y no la tomo porque no sé importo nada. Pero algún día caerás a mí y por eso no llores por quien no te ama. Que mi guitarra no suena, está triste y siempre adentro de su funda. Amar, amar quien llora por ti. Amar, amar quien llora por ti. Amar, amar quien llora por ti. Amar quien llora por ti. Amar, amar quien llora por ti. Amar, amar quien llora por ti. ¡Suscríbete al canal!